Música La verdad que chica, ¿eh? 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 La verdad que chica? La verdad que chica, ¿eh? La verdad, ¿eh? La verdad que chica, 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 ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me llamo? Y ayer jamás lleno, ya no tendríamos dos, ¡Lévatame, mira! ¡Mira que yo amanecié! Y muchas felicidades, felicidades, la corada de Reyes, ¡ay! Las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos, ¡Una es para saludarte y otra es para decidirte adiós! ¡Una no, 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 no más, por todas las ciudades! Hoy por ese día de tu santo, que le hicieramos felicidades. Con jazmines y flores, este día pollado de mar, hoy por ese día de tu santo, te venimos a ganar. Gracias por ver el video. Gracias.